Un chisme de Nicola que tenía novio y nadie me quiso hacer pedo, yo dije, va a ser un chisme rico y todos me mandaron a la chingadora, ya no voy a hacer, digo, era broma, ya sé. Oye, Juan, ¿cómo ves toda la polémica que está pasando con Gomita en la casa de los famosos por que no la penalizaron por esa situación de los colores? Yo creo que eso lo tiene que ver la producción y todo ese pedo, la verdad te voy a ser muy sincera, en mi temporada que yo estuve nunca te dan indicaciones de nada, nunca ves a otra persona del exterior que no sean tus compañeros de ahí dentro y se me hace súper padre eso porque pues no te ponen al tanto de lo que está pasando aquí afuera. Hay muchos, muchos participantes ahí adentro que sienten que le están dando todo y que le están rompiendo, hola mi amor, y que le están rompiendo con madre aquí en todo México. Y pues no, en realidad no está pasando pues Ricardo y muchos, pero yo la verdad, yo me la llevo muy bien con Ricardo, con Gomita, con Agus, lo adoro porque es como mi hermano, pero ojalá que pongan y que hagan otra estrategia, porque no sé, es que no lo digo yo, lo dice la gente, lo dice el público, son ellos a los que nos debemos y los que nos califican y los que nos salvan y los que nos hacen ganador o ganadora. Dice que también es un reality show acá afuera, que tenemos que ponerle un poquito de picante y de salsita y de todo el pedo, eso obviamente, o sea, no mamen, y dicen que yo soy nueva y yo sé eso, ¿cómo no van a saber los demás? De la Torre dijo que este niño Ricardo no era la Wendy 2.0, ¿coincides con esto? Pues claro que no, porque Ricardo es dueño de su propia esencia y tiene su propia personalidad, yo soy Wendy, él es Ricardo y todo, y ojalá que les vaya bien y lo hagan super padre, pero la verdad, yo lo que más quiero es que Arad se junte con Karim, con Brigitte y con Shanique para que hagan un equipo así padrísimo, pero, pues bueno, yo siento que va a salir, ¿cómo se llama esta chica? Gala, gala, siento que va a salir gala, yo creo, ¿verdad? Pero quién sabe, o puede ser brillido, puede ser Karim, o puede ser Arad, pues bueno, a ver qué pasó. Esta noche de pasión con... ¡Ay, no! ¿Quién dijo eso? ¡No, yo! ¡No, yo no me acuerdo! Estábamos muy tomados, nos pasó a ver un besito de piquito, fue un pajacito de piquito y así no nos conocíamos, ahorita ya somos hermanos y lo respeto mucho y lo quiero, pero fueron más un piquito así, no fue otra cosa. ¿Pero piquito dónde, güey? El piquito ahí, yo hubiera querido que en otro lado en el ombligo, pero no fue en el ombligo. ¡Ay, mi luz, como luchas, chicas! No, no, solo fue jugando, estábamos en cuadera y Nicola nos llevó y nos cachó y nos... Y Nicolás no va a ir enseñándonos burlas. Ozmel, el organizador de Mis Universo, dijo que le gustaría que participaran las mujeres trans, pero que no le gustaría gordas, de hecho, hablamos y le gustaría que tú participaras y él hizo la cara de feo. Pero Ozmel, ¿quién es el señor el que...? El que trae un trono, pero él está gordo también. Eso es, 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 ¿cómo se llama el gordo fóbico? Y ay, no, no hay nada peor, yo creo que ha de haber bajado unas dos tallas porque acuerda que no hay nada peor que una gorda que baje de peso. Entonces yo creo que el señor... No, ya, no, ya era broma y nadie me hizo caso, yo quería joderlo. Adiós, en la noche nos vemos.